¿Qué ideología y qué valores tenemos detrás de la saga One Piece? Muchas veces hemos comentado que One Piece tiene unos valores liberales, anarcocapitalistas, capitalistas y otras personas opinan que no, que serían progresistas o diversas ideologías. Vamos a analizar qué valores anarcocapitalistas y qué valores liberales puede llegar a tener la serie. Pero antes aclaremos que la serie todavía no está acabada y por lo tanto no podemos acabar de ver qué trae detrás de todo, porque puede haber en cualquier momento cualquier giro de guión que nos enseñe una cosa totalmente diferente, pero lo que tenemos visto hasta ahora o más bien lo que he llegado a ver yo hasta ahora, pues reflejaría esto. Pero primero de todo, ¿qué es One Piece? One Piece nos narra la historia de Luffy, un pirata que quiere conseguir el One Piece. Un algo misterioso que no sabemos muy bien, una especie de tesoro, que con él conseguirá ser el pirata más libre de todos los tiempos, como fue el pirata que llevó el tesoro allí. Que con esto ya nos empieza a dar unos primeros indicios de los valores de la serie. Lo que busca es la libertad, no la igualdad, sino la libertad. No busca que todo el mundo sea igual o tenga lo mismo de algo o que sea exactamente parecido a no sé... No, no, busca literalmente la libertad. Incluso en el opening nos lo dice. Estáis todos en el mismo barco y vuestra bandera es la libertad. Que bueno que realmente esto es el opening en castellano, puede ser tema de la traducción, de hecho un poco lo es, sin embargo en la original también dice algo muy similar sobre la libertad. El tema de la libertad es algo recurrente, pero bueno, muchísimas ideologías defienden la libertad. A ver, hay ideologías que defiendan la igualdad, otras que defienden la libertad. Pero bueno, ya nos encaminamos un poquito en defender eso de la libertad. Y para hablar sobre los valores de la serie, pues empecemos por los valores del protagonista, Luffy. Luffy es un pirata que ya hemos dicho que lo que busca es, pues tener el One Piece para ser la persona más libre del planeta. Y que además no quiere ser un héroe porque ahí tendría que compartir su comida. Y no, la quiere toda para él. Eso de compartir y de redistribución de riqueza y todo eso no lo tiene muy claro. Entiende muy bien la propiedad privada, lo que es suyo y lo que es de los demás. De hecho, pues no es un pirata al uso, no se dedica a ir por los sitios saqueando y viviendo a costa de los demás. Él gana dinero pues haciendo trabajos para otros, salvando vidas, con recompensas y tal. Pero no saquea ni quita la propiedad privada de nadie y es un tipo que está a favor de la propiedad privada. Es algo que valora y es algo que tiene en cuenta y no se dedica a llevarse a aquello que le apetece. De hecho, Luffy pues no se suele meter en el proyecto vital de nadie, no se pone a juzgar si lo que hace una persona está bien o mal. Simplemente defiende a personas cuando otros se inmiscuyen en su proyecto vital. Es decir, cuando alguien quiere secuestrar, matar, robar y demás, pues ahí sí que se dedica a defender. Pero no se dedica per se a atacar a nadie porque sí, simplemente ve a alguien y no lo ataca. De hecho, suele defender bastante a las personas del antagonista de la serie que sería el gobierno mundial o el estado mundial. Serían los gobernadores del planeta que no llegan a todos sitios, pero bueno, hay zonas libres, zonas que se resisten, zonas y tal. Pero bueno, esta organización es un intento de monopolizar la violencia y el poder en todo el planeta de One Piece. Es decir, los malos de esta serie son el estado, el estado como tal. Y Luffy lucha contra ellos o se defiende de ellos, pero bueno, que son enemigos totalmente. Pero bueno, el objetivo de Luffy no es derrocar al estado, no es luchar frontalmente contra el estado, su principal propósito. Sino que acaba siéndolo porque él intenta conseguir el One Piece. Entonces, bueno, defiende a la gente del gobierno por sus propios valores, por su propio interés. Y bueno, esto nos remita un poco a la frase de Adam Smith de no es por la benevolencia del carnicero que tienes carne todos los días, sino por su propio interés. Y bueno, Luffy lucha contra ellos por su propio interés. Hay personas que dicen que la serie es más bien anarquista o anarco comunista, porque bueno, supone el estado, pero oye, compartir, cosas guays... Bueno, realmente no, porque para empezar defienden la propiedad privada, la respetan y tal, es un valor a tener en cuenta en la serie. Y la organización de la tripulación no es totalmente horizontal, sino que habría pues clases, ¿no? O sea, Luffy sería el capitán y los demás no. O sea, habría un sistema de desigualdad en este caso, el manda, los demás obedecen. No es autoritario, pero bueno, hay diferencias. Vamos, que no organizan una asamblea para decir dónde ir. Él tiene un objetivo, si quieres acompañarle, ve, ya está. Y en cuanto a la tripulación, tenemos a Nami, que es una obsesa de las finanzas, y bueno, consigue un montón de cosas gracias a, pues, negocios y demás cosas que va haciendo. De hecho, en la serie muchas veces se menciona como que encontrar el One Piece pondría en peligro o desmontaría este estado mundial. O sea, en el fondo también lo que se hace es luchar contra el estado buscando esto. O sea, este One Piece guardaría ciertos secretos o ciertas cosas que, pues, habrían que desapareciese este estado. Y a medida que avanzan por las islas, pues, encontraríamos ciertos valores liberales o anarcocapitalistas o como queráis llamarles. Ciertos valores antiestado. Un ejemplo lo tendríamos en la isla de Dru. En esta isla, el rey habría echado a todos los médicos y se habría quedado con los 20 mejores. Estos 20 mejores médicos estarían totalmente al servicio del rey. Trabajarían para él. O sea, serían públicos. Entonces la gente, pues, no tendría acceso a la sanidad o tendría un acceso muy caro porque toda la sanidad está estatalizada, está nacionalizada. Entonces aquí llega la tripulación, ven este problema, ven que, pues, muy bien no les va. Y entonces acaban liberando a los reyes y acaban gestionándose de forma privada. A medida que va avanzando la serie vemos muchísimos señales de este tipo en las que todo funciona mejor si el estado no interviene. Y siempre las intervenciones del estado, pues, son totalmente tiránicas, egoístas y todo un montón de problemas. El estado sería, pues, lo peor de lo peor. Las personas dentro del estado incumplirían absolutamente todas las normas y se saltarían toda la ley para conseguir sus objetivos. Al estado siempre lo pintan como el horror. Algo también importante y un valor muy liberal sería el cumplimiento de los contratos, de la importancia que tienen. Y aquí en la Isla Cabra nos lo encontramos con Zeni. Zeni es un anciano que les dice que le queda tres días de vida y que necesita ayuda para fabricar su ataúd y ayuda en más cosas y demás. Entonces están allí, se comprometen a hacerlo, además pierden una apuesta, no sé qué de cuantos. Pero bueno, luego descubren que todo es mentira, pero Luffy dice, no, 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 vale, era mentira, tal, nos ha engañado. Pero nos hemos comprometido a esto, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer todas estas cosas en las que, bueno, hemos prometido que haríamos. No podemos irnos sin más. Así que no sería un pirata al uso, totalmente egoísta y tal, sino que respetaría, pues, vida, libertad, propiedad, cumplimiento de los contratos. Que todo esto son valores, pues, totalmente liberales o anarcocapitalistas. Luego tendríamos la Isla Ruluca, que esta ya directamente, pues, sería, pues, bueno, o sea, si fuese canon, ya no quedaría ninguna duda de que One Piece es totalmente anarcocapitalista. Es una isla de la cual tienes que pagar impuestos por absolutamente todo. Pero bueno, que encaja muy bien con la serie y, claro, la tendencia es a que se te ocurran cosas así. Y aquí vemos el horror que supone, pues, pagar impuestos. En la Isla del Cielo lo que vemos es al Estado gestionando las fronteras. Al principio, pues, iban sin problema de un sitio a otro y aquí se encuentran con las fronteras. Y les dicen, no, no, sois ilegales por el mero hecho de haber entrado aquí y vamos a por vosotros, aunque no hayáis hecho absolutamente nada. El enemigo vuelve a ser el Estado, pero en este caso es por el tema fronterizo. Hay quien opina que sí, que es anarquista contra el Estado, pero también contra el capitalismo, contra los ricos y que los ricos, pues, son una forma de poder contra que ellos se oponen. Sin embargo, cuando llegan a Water 7, pues, se encuentra una zona muy rica, con muchos ricos y tal, y nadie supone una amenaza, ni tienen problema con nadie. Y la riqueza les da completamente igual y no, no sé, no tienen ningún conflicto con nadie por el mero hecho de ser rico. No, no, no sé, no, no, les parece totalmente bien. Más adelante se encuentran, pues, que en unas poesías está escrito cómo llegar a One Piece y estas poesías están, estos cánticos, lo que sea, están escritos en una lengua que se desconoce. Y todo esto, el Estado, pues, busca esconderlo y siempre ocultarlo y siempre, pues, hay una gestión de todo para que todo se oculte. Y, bueno, vemos que siempre, en todos los casos, pues, el Estado está siendo el villano y que les impide avanzar y que intenta meterse en la vida de los demás para ocultar lo que, bueno, lo que parece ser que hay en este One Piece, en este tesoro oculto. Viendo la serie, recuerdo que constantemente estaba viendo alusiones a todo esto que he mencionado. Estas son las que más recuerdo, porque es que vi la serie a lo mejor hace, ¿qué, 10 años? Y tampoco la acabé. Pues, de hecho, no está acabada, ya veremos lo que hay. Y, bueno, yo lanzo una predicción desde aquí. Yo creo que en el One Piece, pues, habrá la acción humana de Mises o algo así. Un libro que... Un vídeo mío estará ahí. Estará un vídeo mío. Madre mía. Pues esto es mi opinión, por esto digo yo que es anarcocapitalista o liberal o como quieras llamarlo, pero es antiestado y no anticapitalista la serie. Comentadme qué os parece, comentadme qué creéis y decidme, pues, si os parece que en realidad defiende otra ideología y por qué motivos lo pensáis. Pero, bueno, muchas gracias por ver esto. Un poquito más de gracias a los Patreon. Un saludo y nos vemos.